la máquina tiene hambre tú estás limpio porque no tiene contactos si contactos que te presten plata money cuáles para ver panas préstamos te prestan así ve en enero mentira solicitud ahorita a principio de diciembre me la aprueba me sale esa platita para la cena de navidad manito yo trabajo con préstamos 911 con la mayor le doy mi cédula mi ficha mi talonario lo manejo siempre están siendo 300 hasta mil dólares esta mañana me tiene una solicitud ya tengo como 500 para decir desde esta mañana qué te iba a decir hermanito que no hay algo que me de ahí para comer y para pagar algo tú sabes que yo doy la máquina y yo pago mi deuda y luego voy prestamos 911 compa y pide tu prestamos